Representan la avanzada en cada uno de los frentes laborales a los que se vinculan. Múltiples aportes al desarrollo socioeconómico les caracterizan durante la trayectoria de trabajo y a la vez en el movimiento sindical. Por eso, la CTC en la provincia les distinguió con varias condecoraciones. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio acompañaron en el simbólico momento que les exaltó como ejemplos de la clase obrera. Se otorgó aquí la Orden Lázaro Peña de tercer grado, que reconoce extraordinarios méritos colectivos e individuales. En tanto, otros agasajados merecieron la medalla Jesús Menéndez por los resultados sostenidos en su desempeño. Profesionales de la salud recibieron la medalla Hazaña Laboral, en consecuencia con el impacto de su labor altruista, solidaria y humanista en el enfrentamiento a la COVID-19. Es realmente importante para mí y para el resto de los compañeros que también recibió en el día de hoy la medalla Hazaña Laboral otorgada por el presidente de la República. Yo creo que, bueno, en primer lugar estamos representando a un grupo de compañeros, de médicos, de enfermeros, que en todo este periodo de lucha contra la COVID han entregado tanto en Cuba y en el resto del mundo. Me parece que es un momento que marca también nuestras vidas, nuestras vidas como profesional, algo no esperado, pero que alienta, que alienta a seguir adelante y a seguir como lo hemos estado haciendo, entregándolo todo por este país y por nuestra salud pública cubana. Esta condecoración está fundamentada en la cantidad de años que llevamos como dirigentes sindicales ininterrumpidamente, que es continuidad de aquellos que fueron capaces de dar su vida. Y nosotros en este sistema tenemos que seguir batallando para lograr que las conquistas que se alcanzaron a partir del año 1959 se preserve y se preserve la revolución a pesar de todas las dificultades que tenemos agudizadas por la COVID y por el ferio bloqueo. Nosotros los dirigentes sindicales seguiremos dando el paso al frente. Este es un estímulo sobre todo colectivo que se le da a nuestra organización después de tener una historia y una ejercitación práctica de nuestro servicio a lo largo de todo el país. Nuestra empresa le presta servicio de efectos copia y soldadura a todas las entidades que nos solicitan, que están haciendo grandes inversiones como en la fábrica de cemento no evita, en Matanza, en todo el petróleo, en la Antillana de Acero. Y es un colectivo que de verdad se mete todo el año trabajando lejos de su casa, bajo condiciones, en lugares de riesgo contra la COVID. Y esto lo ha hecho también por más de, les decía, por más de 15 años. A esta vez alcanzamos la condición de 16 ocasiones vanguardia nacional. A pocos días de haberse terminado o haberse concluido nuestro congreso, nuestro general de ejército decía algo, y no cito textualmente, sino que decía que él siempre estaría dispuesto y con los pies puestos en el estribuio para defender la patria, la revolución y el socialismo. Y nosotros decimos también que en estos momentos estaremos al lado de él, si fuera necesario, junto a él y a la continuidad, a nuestro presidente y a nuestros compañeros. En un contexto donde se recrudece el bloqueo norteamericano en medio de una crisis sanitaria actual, el quehacer de ellos desafía las limitaciones de cualquier índole. Estirpe que dignifica a un pueblo y su clase obrera para defender la soberanía de sus conquistas. Mayelin del Sol, Notisur.